Bueno, venimos trabajando sobre todo en el embellecimiento, en mejorar nuestros espacios verdes con programas e intervenciones en las distintas plazas del departamento y en la iluminaria. Lo básico era indispensable y los servicios esenciales del municipio eran indispensables abordarlos, ganarle a la basura, ganarle a la oscuridad, con eso estamos trabajando mucho en iluminación a partir de obras y ganarle al embellecimiento de nuestros espacios públicos, lograr que nuestras plazas luzcan, brillen y puedan ser aprovechadas y de esa manera allí estamos poniendo la prioridad en estos primeros días. ¿Está cambiando por LED la iluminaria rota? Sí, teníamos menos del 40% de iluminaria LED cubierta de todo el alumbrado público del departamento, muy atrasado en ese sentido en lo que es la reconversión y con todos los beneficios que implica el alumbrado LED, ya sea desde la eficiencia y el menor consumo, pero también en seguridad y en ese sentido estamos comenzando con ese proceso de transformación. Nuestra pretensión es concluir nuestra gestión con el 100% de la iluminaria del departamento convertida a LED y de esa manera estamos ya abordando, si ustedes ven, las próximas inauguraciones va a ser esta calle Poli Turigoyen que comenzamos con su transformación a LED desde República de Líbano hasta Superiora y ahora estamos transformando toda la iluminaria aquí desde Superiora hasta Calle 5, Agustín Gómez, sobre esta misma Ipoli Turigoyen para brindarle a esta zona también y a estos barrios a mejores condiciones de iluminaria. ¿Se ve una presencia policial en estos meses en el departamento? Sí, estamos trabajando coordinadamente con el área de seguridad, con la policía de San Juan, también brindando nosotros nuestro aporte desde nuestras áreas de seguridad comunitaria, con nuestro personal municipal junto con la policía de San Juan trabajando en esa prevención para que el vecino tenga mejores condiciones y logramos tener esa convivencia pacífica que necesitamos.